KNI Pura como de Cali Este bloc ahora no es que normali Dejo mareado como dos moli Dejo se o mali Por eso que se pegan todas las pandis Ya se molan con B con Nike Pura como de Cali Este bloc ahora no es que normali Dejo mareado como dos moli Dejo se o mali Por eso que se pegan todas las pandis Ya se molan con B con Nike No le paro así de claro Si le tiro de trepa a palaro A los haters los refarlo Con nadie me comparo Y no paro hasta que pegue par de palos Porque voy a hacerme milloneta Cocino yo sin receta Te dejo loco como que está Pero no sabían que tenía esta faceta Creía que me conocían Pero no sabían Que de niño yo le metía Cajino piola por la vía Dura con mente fría Un chagao para el que a un menino quería Pero tengan cuidado que yo lo voy a pasar por al lado Los dos los pantalones los tengo todos virados Embarado nadie me quita lo comió lo bailado Si con la ganga ya estamos activados Chau billetes de 100 billetes de 100 billetes de 100 billetes de 100 ey van a llover ey billetes de 100 billetes de 100 KNI Pura como de Cali Este fue un cabrón aquí normal Este es un mareado como Don Moly El rapeo es Maldi Por eso es que se pegan todas las bandis Ya se mola combi con Nike Pura como de Cali Cali Ey KNI Fluendo en el beat Ey 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 Oriente Trap Music Creativo on the beat Ya tu chabelita Total control Raaaaaay Raaaaaay